¡Madre el coche que me trae! ¡Hostia! No lo des, no le des, ten cuidado No, no, no le da ¡Hostia, casi le das! Aunque un golpito tampoco le vendría mal, eh ¡Hala, todo tuyo! Espera ¡Caballero! No le voy a dar segundo, ya se lo aviso ya ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Ah, que no me va a dar segundo, listo Le meto un palazo Vale, si le meto un palazo, le revisto la cabeza No le voy a dar segundos con tremenda bestia que tiene ahí Eso no corre, eso no... ¡Hostia! Que grite que no le escucho Dile que grite, que no le escucho nada Grita, 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 que no te escucha No puede ser, no puede ser, no puede ser, señor ¿Qué pasó? No puede ser que Apu no me... ...de el dinero que necesito ¡Urgencia, rápido, rápido! ¡Urgencia, rápido, rápido! ¡Urgencia! ¡Urgencia, fricción! ¡Exceleración! ¡Preferencia! ¡Nos quedamos nosotros y que vaya a Cano! ¡A todas! ¡Cano, cano! ¡Cano, cero, 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 cero! ¡Urgencia, grita, cero, 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 cero! ¡Váyase! ¡Váyase! Y no, 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 vayase usted, Cano Vaya usted ¡Hola, hola, hola! 10-0-0 ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Bure, pure, pure! ¡Camino, encamino! ¡Armados, armados! ¿En dónde? ¡Preferencia amarilla! ¡Cano! No, ¿calibre? ¿Referencia amarilla? Sí. Todas las unidades, rápido. Te robo, ¿calibre? 207, le han dado un patazo a una chica. Eh, yo no veo la referencia amarilla. No sé por dónde me he metido mirando. ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¡Eres ginepollas! ¡Eres ginepollas! No sé por dónde. Nos quedamos con el cocheo negro de atrás. ¡Referencia amarilla, señores! ¡Copi! ¡Eres tonto! ¡Mira, mira! ¿Qué atajo me acabo de sacar? De la manga. ¿Has visto? Ha flipado. Ha flipado colores, eh. Ha flipado. ¿Tú ves la referencia? Es un baler blindado. Sí, una amarilla. La naranja está detrás del vehículo negro deportivo y la roja está detrás del baler blindado. Se te va a irte el camino. Eres un grande, uff. Escúchame. Todavía queda tía, eh. Todavía queda tía, eh. Todavía queda tía, eh. Yo no acabo viva, eh, el día de hoy. No, ni yo. Esa es brutal el día de hoy. Ha sido brutal. No, ahora por más risas, no. Ahora se viene el kill. Lo hemos tocado. 10-0. ¿Por qué me sale una marca? Te he marcado yo, más o menos, donde están las referencias. Ah, vale, vale. ¿Vuelve el vehículo? Qué bueno, tío. Nada, nada. Código 12, parada de tráfico. No se preocupen, no se preocupen. Parece que está de manera voluntaria en el vehículo. Código 12. Vale. Pues ahora, pues ya está. Meh, meh, meh. No se preocupen, nos ocupamos nosotros. Kano, ¿sigue necesitando ayuda en el 211? Estoy solo, no mato. ¿La acompañamos? Hombre, que si la acompañamos, tira para arriba. Venga, vale. No pasa nada, Mikkel, no pasa nada, tío. Es que ya estoy acostumbrado a tantos comentarios tóxicos, tío, que ya es... Ya es automática la respuesta, bro. Ni te rayes, tío. No, nos lo vamos a pillar de frente, eh. Está bajando. ¿Por aquí? Desde la carretera, no, la carretera, la autopista, la autopista. La autopista está... Pues porque estoy viendo la referencia de Kano. Por este... Claro, es que vamos por el carril contrario. Pon ahí las sirenas y todo, y le podemos hacer un código 100 por aquí, eh. Métete en el campo, que le hacemos un código 100. Pero aquí dice. Vale, ahí, ahí. Hazle un código 100 ahora en cuanto... Ponte en el otro lado, en el otro lado. ¿Qué sería por el otro lado? Que aquí ya no puede pasar. Ahí, aquí, aquí. Vale, párate, párate y espérate para el código 100. Sí, sí, espérate. Prepárate, eh. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Prepárate. Que sí pasa, eh, que sí pasa. No, no puede pasar. Es imposible. Que sí, que sí que ha pasado. Coño, pues se han ido los coches. Pero se estaban ahí todos pillados. La madre que los parió. Pero se estaban ahí. Ya, ya, ya. Joder, qué putada. Mi coche también pasa por aquí. Lo quiero, se abraza. Muchas gracias, gente. Yo también los quiero. Sí, María, es el mismo. A ver, pero tiene cosas cambiadas, ¿sabes? En plan, algunos letreros y cosas de esas. Yo no pongo sirena que me vuelvo loco. Ay. No me lo creo. 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 Ya, por favor. Me voy a desmatar hoy, perfecto. Pero tú has visto que han girado mientras íbamos nosotros. Pero escúchame, es que no se puede tener tan mala suerte aquí. Acorta por aquí. Intenta hacer… Vamos a intentar hacer algún código 100. Por aquí, por aquí Si, si, le pillamos, eh Vale, detrás, detrás Odio esto Vale Si gira a derecha, posible código 100 Sigue de frente Necesito beber agua Me está callajeando, eh Por favor, tag cuando puedan Copy Yo no me puedo mover ¿Y nosotros? Detrás, detrás, detrás La del TAS Bueno, espérate Mani Izquierda Atento, eh, atento Nos vamos para detrás de comisaria Vale, vete para comisaria Gira a la izquierda Estamos en la parte de detrás de comisaria Frener aquí a la izquierda Se mete en el parque al lado de comisaria Sale Lo sigo en el código 100 Un buen código 100 Ay, Dios Nos mantenemos en stand-by Frener y te quedaré Nos dirigimos hacia Barres Bajo No, el coche toca Abru Abru, que te mejores, tío Ojalá te mejores, brother Pasamos por el centro comercial Mucho, mucho ánimo, tío Gasolinera, The Grove Derecha Mucho, mucho ánimo, tío Pasamos por Forum Va a salir de Forum 3, 2, 1 Y se mantiene en red Hola, Alba ¿Qué tal? Vamos muy lento Me está poniendo muy nervioso No le hagas el chat Que me pone nervioso Sorry Es, es, es Es costumbre ya Gira a la izquierda Se mantiene en stand-by Se llevan a enseñar Gira a la izquierda Nos dirigimos otra vez Hacia comisaria Por la parte de atrás Tendríamos que intentar Hacer algún código 100 Se mantiene en stand-by Voy a buscarlo por este lado Fren a la izquierda Vale Se mantiene ¿Habéis que seguir a la izquierda? Copio, se mantiene todo Madre que lo parió Pasamos por el Ammonation Concesionario Se mantiene Va follado Hacia el Badula Derecha Nos dirigimos a la principal En la principal En la principal Se mantiene Norte Al final de la carretera En 3, 2, 1 Gira a la izquierda Se mantiene en la izquierda Noeste San Anderá Yo creo que se irá Para la derecha Fíjate tú Puede ser Nos dirigimos A la comisaría De Puch No, gira Gira para aquí Gira para aquí Creo Gira levemente a la izquierda Bien Se lo encuentro usted De frente Puta señal Terminator Esto Se mantiene En stand-by Surrow for drive Madre Madre Dios Casi nos mata El camión ese Si, si A todos Lo peor de todo Es que creo Que no era Ni a posta No, no Frenes Dejamos el estadio Nuestra izquierda Derecha Hacia Grouda Busco código 100 Dejamos la derecha Copy Se mantiene Tengo el depósito En amarillo Ya Yo Yo igual Pues vete a repostar Nos volvemos Hacia atrás De comisaría De nuevo Frena Izquierda ¿Qué haces? Me dijo que repostase Que lo teníamos Los dos en amarillo Baja 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 Pero que no hace falta Que baje Si, si, si Porque luego no No lo pillas ¿En serio? Si, si Me pasó el otro día Uff Si, si No, no he comido Pato, ti No he comido, bro Si, tengo canal De Discord Estornación Discord ¿Lo sigues manteniendo ¿Lo sigues manteniendo, Kano? Si, si Pero Vale Voy a buscar ¿Cómo fue el evento con Falcon? Muy guay Tío Me lo pasé muy, muy, muy bien Hacia el hospital Voy detrás suya Copy Prepárate para activar referencia Para cuando Mantenemos norte Métor de Fistway Gira el evento a la izquierda Creo que va Va a ingugir ¿A la zona rica? Si Yo lo confirmo Ahora se gira a la derecha Estoy, estoy contigo Vamos a ir a la izquierda Vamos a parar Se mantiene Nos dirigimos hasta el garaje rojo Al final de la carretera Y se mete en el par Busco código Salimos del par Derecha Buen coño Qué buena coño Qué buena coño Qué buena coño Qué buena coño Joder Buena Canario Gírala Creo que me ha jodido el patrulla El cabrón este No, pero está muy bien Porque él también Se habrá jodido bastante Sí Nos dirigimos al taller central Ay, Dios mío Tiene el standby Pero ¿Pero qué haces? Pues que me ha pillado El cambio de rasant Gírala Leventa a la derecha Dirección este Highway Avenue Encima estaba comiéndome un pan Que me estaba muriendo de hambre Me cago en todo Ahora se está poniendo 200 Céntrate, hostia Busco código 100 A la derecha Eh, no Sigue para abajo Oh, carajo La madre que los parió Están compinchados Miranda No nos quieren Estamos en la principal Se mantiene No, gira a la izquierda Si nos dirigimos Si gira otra vez a la izquierda Es posible que lo diga así Sí, sí Llega, llega Va para la izquierda No, llevo tarde, llevo tarde Si gira a la izquierda Sí, de nuevo Buen código 100 Lo dirigimos hacia el hospital Me queda dos rayitas y media gasolina No busques el código 100 Ya cállate conmigo Enredo Copy Creo que tengo el patrullo un poco Si tienes que cambiarlo Adelante Como veas No me queda mucha gasolina Nada, nada Espero que Como mucho Coge 200 en punta Y no se la está jugando Tiene mucho miedo El cabrón Vete, vete A cambiar Vete a cambiar Vale, dale Nos quedamos Rápido Activa la referencia ¿Cómo era el de supervivientes? ¿Es quien yo? ¿Qué dice? ¿Pero no? Mira, ando intentando ligar con el canario Que dicen ¿Qué dice? Eh, 10-20 Eh, saliendo de la zona del aeropuerto Hacia ciudad O sea, groove Copio Mira ¿Me copia? Eh, 10-0-0 Se mete el chatarrero del sur ¿El de los Maravid? Eh, no, negativo Otro cae más al sur Han buscado bloqueo Vale, ese cual es Eh, vale Había un bloqueo Había un bloqueo Se han pirado El de abajo del todo Que hay un montón de sitios para bloquear Sale, sale Les he disparado Pero nada ¿Y quién pone de aquí? Vale en el mismo vehículo Lo que no? Vente, vente, vente Lo tienen Ah, sí, agruz Se dirigen Habrá que echar esto Para abajo, canario No, no Esto que le den O sí Y claro Y si no, ¿cómo salimos? Quítalo, quítalo Lo tengo yo, eh ¿Lo tienes? Sí, pero Aguántalo Mi coche está toca ahí Voy, voy, voy Vamos Estamos yendo Creo que el nuestro También está toca ahí Eh, comisaría de despuche Llegando ¿Qué referencia es? Eh, ahora te la pongo ¿La de la derecha? Eh, la pequeña Sí, la de la derecha Vale ¿Interrogo la referencia naranja? Eh, no Creo que es la blanca Es que veo Veo varias Es que hay varias Como dirigente No, al gimnasio Gimnasio aproximadamente Compi, compi, compi Ahora va a durar Posible Posible Se mantiene Tiro a la derecha Código 100 Bueno Uff, está complicado esto, eh Este día tiene de todo Tenían bloqueo en todo Eh, confirmado Sí, sí, sí Y he visto al chaval, eh Podríamos reventarnoslo Si hicieran Pero vamos a aguantarlo Vale Se mantiene Yo le he pegado Yo le he pegado Como cuatro o cinco tiros Al vehículo, eh Sí, pero no tiene Ninguna roda pincha Quiera de nuevo a la izquierda Nos mantenemos dirección oeste San Andrés Avenue ¿Por qué he visto? Por cierto, ese coche eléctrico No necesita rapor え? Código 18 Toma, ¿sí? Código 19 Código 19 Paz, ¿sí? Código 12 Se me olvidó, perdónenme. Lo siento mucho, gente, es que se me olvidó. Se mantiene, se mantiene. Por la persecución. Yo creo que lo estoy haciendo bien. Hoy estoy haciendo buenas persecuciones, yo creo. Nos dirigimos a dirección este, dejaremos la comisaría en la izquierda. No, pasa por delante de la comisaría, el cabrón. Frenes, gira a la izquierda, otra valga. ¿Quieres que me quede cautivo o que busque el código 100? Buen momento. Como veas, me da igual. Yo creo que deberíamos buscar el código 100, un código 100 un poco más agresivo. Es que este patrillo está tocado. ¿Pero lo puedo aguantar? ¿Al coche? Sí, yo lo puedo aguantar, sí. No cambia de patrillo, entonces aguántalo. Yo solo era postal de gasolina. Izquierda. Se mete en el par. Sale el par. Derecha en el túnel. Desde que salga de ciudad le metemos un tiro a la rueda. Sí, yo creo que deberíamos de pararlo ya, ¿no? Creo que se está pasando de listo. Derecha de nuevo. Como queráis, me da igual. Lo que usted diga, Kano, usted manda. ¡Uh! ¿What? Lo he visto en otro mundo, ¿eh, Kano? No te tiene que preocupar. De la que se ha salvado, javal. Mira, de este otra vez. Vale, se me está cruzando un coche, me he enchecado. Le disparo, ¿eh? Rueda pinchada, rueda pinchada, rueda pinchada. Rueda pinchada, rueda pinchada. Vaya, tiro, lo acabo de meter en la rueda mientras conduzco, javal. Vaya, tiro, lo acabo de meter en la rueda mientras conduzco, javal. Acercate, voy a disparar. Con lo que puedas. Pero ten cuidado con Kano, ¿eh? Vale. Madre. Me da miedo darle a él, tío. Como le dé a él. Perdón. Perdón, Kano. Tranqui, tranqui. Tranquilidad, ¿qué le está disparando a Mur? Miranda. ¿Qué no? ¿Le hacías todas las ruedas? Miranda la está reviviendo. Pegamos. Pegó un par de tiros y si pegue nadie da, no pasa nada. Le estoy disparando las ruedas, que cuesta usted. No pasa nada. Sé lo difícil que es Miranda. ¡Ay, Dios mío, mi mente! ¡No! ¡No, no, 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 no! Mi mente Miranda ha explotado por un momento. ¡Corre, corre, corre, corre! Voy, 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 voy. Dios, ¿se han dado? Bueno, voy a la pinchada con un... Lo he tenido. Chaviaros, manos arriba. Manos arriba ya. ¿Dónde está el chaval que se subió contigo? ¿Dónde está el chaval que se subió contigo? No hay ningún chaval. Lo he visto. Lo he visto. He visto como un chaval se subía contigo. Muchas gracias, Chale. Te habla más alto porque yo no lo tengo Uy, sí, 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 perdón, perdón, que estaba hablando muy vaguito No hay ningún chaval, estaba yo solo Estaba yo solo en todo esto ¿Te crees que somos gilipollas? Caballero, he visto un chaval Estaba viendo mal Canario, canario, canario Cachéalo y mira a ver si tiene el dinero Tranquilo Mira a ver si tiene el dinero Un momento que tengo esto en inglés Un segundo Cuélgalo A ver, es que no sé si lo puedo colgar Sí, sí que puedo ¿Pero cómo no vas a poder ir? Por supuesto Dinero negro y un bate Ya está, no te preocupes, no me interesa el siguiente Vámonos Lo he pillado, lo he pillado El dinero Tranqui, no pasa nada Pero no me quite el bate, hombre, porque me va a quitar el pobre bate Muy buen trabajo, chicos Habéis conocido súper bien los dos Sí, 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 muy bien, claro que sí Bueno, los tres Ni el bloqueo te ha salido bien Sí, 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 sí Yo no hice ningún bloqueo, por cierto Pero bueno, lo que usted diga Lo que usted diga No le he metido cuatro tiros a tu coche ¿Por qué ha hecho el bloqueo? Qué va Hombre, yo no hice ningún bloqueo Usted metió los tiros pues porque quiso, señor Sí, sí, seguro que sí Sí, sí, sí Quieto, quieto Yo me quedo quieto Yo me quedo quieto Ay, Dios Tócate los huevos con la persecución Ha estado buena, eh La persecución ha sido la polla Hola Hola ¿A mí me lo dices? Vamos a cambiar patrulla Eh, me se oye bien, ¿no? Me se escucha Buen trabajo Me se escucha Se come Miranda, ¿me puede mover en radio? Eh, negativo Vale, pues ahora me muevo yo cuando cambiamos el patrulla Tremendos tiros eres, Dios ¿Vieron el tiro que le metí al Ford negro mientras... Mientras conducía? Nada de loco Ha sido increíble, eh Joder, ¿cómo conducís? Uf